Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista muy especial, venida de muy lejos, venida desde México, con una conversión de vida, una conversión en el Señor. Una conversión, bueno, y una vida también un poco tumultuosa, a pesar de tener siempre al Señor y a nuestra madre, a la señora, iba a decir, a nuestra madre, siempre detrás. Pero sí, una vida tumultuosa de esas que a veces piensas que el Señor está ahí, siempre está ahí, por supuesto, pero otras veces te enfadas y dices, no, ¿dónde está? Hola, sin más, os presento a Silvia. Silvia, ¿qué tal estás? Muy bien, Cristina, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Silvia, a ver, cuéntame un poco tu infancia, tu juventud, en qué tipo de familia te criaste, qué cosas te influyeron de tu familia, de tus papás. Bueno, este, somos seis hermanos, vengo de una familia disfuncional, mi papá alcohólico y una mamá sumisa, con un poco de neurosis, claro que sí. Este, tengo un hermano varón nada más, él es el mayor, y en segundo lugar yo, y después mis cuatro hermanas. Sí ha influido muchísimo, claro que sí. Me educó mi papá de una manera muy fuerte, muy dura, muy recia, pero ahora que soy adulta reconozco que fue una formación, pues para lo que me deparaba después de que me casé o cuando me empecé a convertir en adulta, me sirvió de alguna manera lo que viví con él. Vale, el Señor en toda esta etapa, bueno, en toda esta etapa quiero decir en tu vida familiar, estaba presente, eres una familia de tradición católica. Pues tradicionalista se podría decir, claro que sí. Estaba ahí presente porque, pues asistíamos a misa con gusto los domingos. Mi papá es muy creyente de la Virgen de Guadalupe, pues que es nuestra patrona ahí en México. Íbamos a misa los domingos, tuve una preparación muy bonita para hacer la primera comunión, entonces pues se manejaba de alguna manera el catolicismo pues en el hogar. Ahí estaba, pero no a ejercerlo como familia, que a juntarnos a hacer oración o algo así, ¿no? Vale, o sea que de una forma quizás profunda, como a veces hablamos en el programa o una presencia del Señor más cotidiana, más diaria, más... No, ¿verdad? ¿Era más...? No, pues lo que me enseñaron a mí, pues ya es hora de dormirse, el Padre nuestro, la Dios te salve y la persinada. ¿Has participado en algún tipo de grupos o de catequesis? Sí, cuando fui adolescente fui catequista y participé algunos dos años en los retiros juveniles. Allí en la ciudad hay una casa que se llama la Casa de la Amistad y ahí fue donde participé, en dos parroquias en las que pertenecíamos como colonia y en la del centro. ¿Te sentías reconfortada de algún modo o manera por el hecho de...? Pues mira, en ese tiempo me sentía a gusto por el hecho de tener que salir de casa, de no estar ahí, por las responsabilidades que en su tiempo, o no fue su tiempo que me dio mi padre, que no me correspondían. Por edad. Por la edad. Entonces tuve responsabilidades a muy corta edad que pues me hicieron mucho daño, me dieron mucho poder como hermana mayor. Ahora de adulta reconozco que el poder me hizo daño, pero para situaciones que he vivido ahora como madre, como adulta, le doy gracias a Dios de haber nacido como nací, porque eso me hizo de carácter fuerte. Para poder aguantar todo tipo de cuestiones que ahora nos vas a arreglar. Por decirlo así. Silvia, ahora eres madre, eres esposa e incluso eres abuela. Sí. Cuéntame un poco, pues ese, pues el noviazgo, el casarte con tu marido. Bueno, fíjate, precisamente yo acababa de vivir por tercera o cuarta ocasión un encuentro juvenil y ahí conocí a las hermanas del que ahora es mi esposo. Una de ellas me lo presentó, nosotros acabábamos de vivir el encuentro juvenil y como a los 15 o 22 días, él vivió el de adultos que se llama Cursillos de Cristiandad. En ese entonces mi papá era de los que daban tema, que ahí fue donde mi padre encontró la conversión en Cursillos de Cristiandad. ¿Y dejó el alcoholismo? Dejó, no del todo, o sea, es una manera de ir cambiando poco a poco tu vida, comprendo yo. Y ahí fue donde, y lo conocí en la Casa de la Amistad. ¿A tu alma? A mi esposo, sí. Duramos muy poquito de novios, a los nueve meses me pidió, antes del año ya estábamos casados. Antes de casarnos hicimos encuentro de novios, una pequeña preparación conjunta con las pláticas que te dan en tu parroquia. Sí, sí. Y este, que es que para prepararnos. ¿Cómo era ese matrimonio? Pues yo me casé enamorada, no digo que ahora no lo esté, te digo por el proceso que pasé con él. De un padre alcohólico busqué una persona alcohólica, adicta, entonces pues seguí con el mismo daño moral, espiritual. Y pues no, no es fácil, no es fácil venir de una familia disfuncional, ahora ser la tuya propia. Ha sido difícil. El señor ahí no estaba todavía, entiendo. O bueno, estaba, pero... Así como en mi casa materna, paterna, de ir a misa los domingos, de confesarnos, pues solamente que fuéramos a tener alguna actividad de bautizo, o primera comunión, o un casamiento. Pero a tenerlo así como lo tenemos ahora en estos últimos años, no. 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 Tradición. Religión por tradición. Vale, entiendo que tenéis los hijos, a los hijos sí que les educáis en una fe católica. Tengo cuatro hijos, tres varones y una mujer, ellos son salesianos, están criados en un colegio salesiano, entonces fue un poquito diferente a la vida que llevó mi esposo y a la vida que llevé yo, porque allí a lo mejor por meternos al sistema de la educación, se tenía que rezar el rosario, el día que nos mandaban a la virgen, porque era una manera de calificar a los hijos la materia de la educación de la fe, entonces tenía que rezar el rosario. Vale. Era una manera de evaluar no solamente a los hijos, sino a la familia de la edad. Era una manera como de integrarnos un poquito más al catolicismo. Vale, ¿qué supone para vosotros eso? O sea, ¿qué supone para vosotros la exigencia, entre comillas? Mira, fue bueno porque acostumbrábamos a rezar el rosario, poner la veladora en cualquier lugar de la casa, entonces ya después se hizo como costumbre. Vale. Quizás en un principio se sentía como que hay que rezar el rosario antes de dormir, por la calificación del hijo, y después se hizo como una costumbre, hay que rezar el rosario. Poco a poco se fueron dando las cosas del por qué rezar el rosario. Bueno, entonces poco a poco iba entrando, de momento la Nuestra Señora la Virgen, pero bueno, poco a poco iba entrando, pues el Señor iba entrando en vuestras vidas, ¿no? Sí. Pero a pesar de todo, ¿tú seguías con una vida muy apesadumbrada? Ah, no, sí, muy, muy pesada, muy, muy pesada. Este... el mayor de mis hijos tenía 13 años, el otro tenía 10, la niña tenía 7. Cuando, sorpresa, Dios me regaló otro niño, el cual yo ya no estaba preparada para tener más hijos. Tenemos la sorpresa, pues dolorosa de la vida, claro que sí, tengo un niño especial con discapacidad, él tiene atrofia cerebral, ahorita tiene la edad de 17 años y medio, mide 1,80, muy guapo mi niño, pero va a ser mi bebé siempre. Sí. Sí, sí, yo lo baño, yo lo visto, usa pañal, come por sí solo, se mueve por sí solo, es lo que ha adelantado él. Bueno. Tiene atrofia cerebral, cerebro pequeño. Sí, sí. Pues fue un golpe muy duro, para mí como madre, yo volteé a ver a la Virgen y le dije, a ver madre, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Como mujer, como madre, aquí estoy, yo lo saco adelante, nomás no me deje sola, no me deje sola y yo le echo ganas. Entonces, viviendo con un alcohólico adicto para él fue muy difícil, muy, muy difícil y fue una de las temporadas más fuertes en el alcoholismo con él. No aceptaba al niño, no lo aceptaba, se arrimaba y lo acariciaba, daba para sus terapias, daba para su medicina, no faltaban los pañales, pero ¿y su presencia? Ya, ya me había, ya me había hecho falta como mujer y como madre su presencia con los tres niños anteriores, pero ahora, ¿dónde estás? Ahora es cuando te ocupo más y en lugar de estar presente, coge la calle y el alcoholismo más fuerte. Renegó de Dios, yo lo acompañé detrás, él renegó mucho de Dios porque le había mandado un hijo así, porque se sentía. Sí, traicionado quizás, ¿no? Traicionado porque no sé qué se sentiría como persona, como hombre, porque a él, como castigo, él lo tomó como castigo, entonces agarró cinco años de un alcoholismo pesadísimo, pesado, pesado, fuerte. Entonces, pues nos hicimos mucho daño como pareja y hicimos daño a los otros tres hijos. Entonces, primero se brincó de alto esa parte de que, oh, llegó un ángel, llegó un niño especial a esta casa. En ese momento seguíais algún tipo de vínculo, me refiero, por ejemplo, a un, algún tipo de vínculo con, pues con la parroquia o con algún grupo cristiano. Bueno, me refiero más que nada para tener algún tipo de apoyo por parte de... No, con el niño se empezó a trabajar los apoyos, pues las terapias que nos iba indicando el neurólogo, que la psicóloga, que la pedagoga, como para entrar en socialización, el aceptar tener un, un, una personita dentro de la familia. Mi esposo nunca quiso asistir a ninguna terapia de pareja. En una o dos ocasiones tuvimos terapia de familia que nos acompañó, que nos hizo mucho daño porque no caímos con la persona indicada. Considero yo, nos dijo en delante de los otros hijos que la responsabilidad no era de ellos, que ellos no tenían por qué ayudar con su hermano, que la responsabilidad era para los papás. Entonces los hijos dijeron, oh, oh, estupendo, estupendo que mamá lo cuide y el esposo, pues con más razón. Para esto, mi niño empezó a caminar, pasaba de los tres años y medio, cuando empezó a caminar y me lo atropellan. Afuera de la casa, estando todos ahí, mis hijos con mi esposo, dejamos la puerta abierta, nadie fue, fue un descuido de todos. Y se sale mi niño y allá afuera lo atrapo en la camioneta con las llantas de atrás, tremendamente. Tuvimos que estar con él en el hospital como cuatro días con el niño muy, muy grave, muy grave. Una costilla le perforó un riñón, le lastimó sus dos oídos, le arrancó la parte de su pelo con el cuello cabelludo, toda su piel de la parte del riñón. Entonces estuvo muy delicado en el hospital y como al segundo día el niño empezó a vomitar sangre por su pene y por la boca y me lo quitaron. Me sacaron del cuarto que el niño ya posiblemente no sobrevivía. Entonces mi primera reacción fue yo correr a buscar la capilla del hospital y ahí me dejé caer y le grité a la Virgen. Le grité y le dije, madre mía, ¿en dónde estás? Yo no he renegado porque me mandaste un hijo así. Nada más te digo que me ayudes en mi diario vivir y ahora tú muy fácil me lo vas a quitar. No, madre mía, no me lo quites, déjamelo. Te prometo que yo voy a luchar con él, pero no me lo quites. Y a partir de allí me hice guerrera porque me considero una mujer guerrera. Por eso te comentaba hace rato que la educación que tuve con mi padre fue cruel, pero fue una manera de fortalecerme para lo que más adelante se me venía a venir. Bendito Dios, el niño salió bien del hospital. Fue otra vez todo un proceso en terapias, volver a empezar otra vez de ceros, dejó de caminar, ya empezaba a hablar. Hasta hoy la única palabra que dice es mamá. Oh, porque tiene mucha mamá. Claro, ¿no? Entonces es la única palabra que dice hasta hoy. Y fue otra vez retroceder, iniciar otra vez de cero de todas las terapias nuevamente para que caminara, para que articulara, llevar sus alimentos a la boca, otra vez un retroceso. Y el marido alcoholizado. Encima otro peso. Ese peso muy, muy, muy pesado. A los cinco años de mi niño, yo troné, no pude más. No me extrañé. En una de sus borracheras yo lo estaba esperando y le dije no más. Con palabras altisonantes, muy grosera y le dije que no más, que no lo quería en la casa. Y él me dijo, ¿está bien? Él, él desde cuándo se hubiera ido, pero tenía miedo irse. Estaba esperando que yo fuera la que tomara la iniciativa. Entonces fue el momento y tomó la decisión de que sí se iba. Y le dije, ¿está bien? Y me dijo, ponme mi ropa en una caja, ponme mis cosas en una mochila. Le dije, no, traes unas cajas de cartón y ahí las pones. Porque de aquí nada más te vas a llevar tu ropa. Porque lo que hay en esta casa es mío y de mis hijos. Y se fue. Se salió de la casa en ese momento. Fue y habló con su papá. Para esto yo ya le había comentado al papá de mi esposo que yo quería asistir al movimiento familiar cristiano. Que es un encuentro de parejas y jalas a los hijos como familia. Y había dicho que no, que él no quería ir. Y fue y le dijo a su papá que ella no quería estar conmigo. Y mi suegro le dijo, está bien, te apoyo. Pero antes vas a ir a un lugar donde quiero que vayas con Silvia. En esa semana que él decidió retirarse del hogar, era el encuentro matrimonial. Y mi suegro nos llevó. De hecho, nos metió hasta dentro de la casa para que él no se saliera. Porque como en otros tiempos no lo había hecho, en bautizos, navidades, año nuevo, nos tenía mi suegro y a mí así cuidándolo en cada momento. Porque a la hora del abrazo y Martín, y Martín, Martín ya se había desaparecido. Se le echaba para atrás. Se perdía, se salía, se iba. ¿Qué pasó en ese encuentro? Entonces, vivimos ese retiro. Vivimos ese retiro. Entras el viernes, es sábado y es domingo. Para esto, el sábado por la tarde, entró una pareja hablando mi historia. Mi historia. Me estaba viendo reflejado en ellos. Contando su historia, entra su niño especial al salón donde nos estaban dando la plática. Allí estaba. Ese tema era especial para mí y para mi esposo. Y en lugar de verme hecho noble, dije, de aquí soy. O sola la que no quiere estar con él, soy yo. No fue así. Este, el padre que era el asesor o el coordinador de ese movimiento en ese entonces, hicimos una amistad muy profunda, un sacerdote muy joven, pero preparado en matrimonios. Entonces, estuvimos cerca de nueve años en el movimiento y el padre nunca nos dejó. Él siguió con su alcoholismo. Siguió con su alcoholismo. Le bajó un poquito, un poquito le bajó, pero seguía tomando. Entonces, el padre estaba detrás de Silvia y de Martín. De Silvia y de Martín preguntando en las reuniones si fueron, si llevaron la tarea y todo eso. Entonces, estuvimos trabajando fuertemente cerca de nueve años en el movimiento. Ese día recuerdo que nos tocaba la reunión en mi casa. Entonces, se hacían una vez por semana los viernes. Ese día me dijeron que mi hijo, el segundo de mis hijos, estaba invadido de cáncer. Ahí sí me quebré. Me dolió en el alma. Para esto, habíamos tenido muchos problemas con mi hijo, adolescente, por la situación de familia que se estaba viviendo. ¿Cómo no? El alcoholismo del papá, la mamá neurótica, ya convirtiéndose en loca de llevar toda la responsabilidad de la crianza sola, de los hijos. Y se me viene este golpe. Ahí sí sentí no poder. Sentí no poder. Me dice mi hijo, el mayor. Él estudiaba en la capital de nuestro estado. Ya estaba estudiando su carrera. Cuando le hablamos y dijo, mamá, tenemos que hacer un equipo. Tú eres la fuerte. Y si hacemos un equipo y si tú estás fuerte, vamos a sacar a mi hermano adelante, mamá. Pero yo te necesito fuerte. Le quitaron un tumor más de un kilo. Más de un kilo el testículo. Pero el tumor no se veía por fuera porque el tumor se metió entre la pelvis hasta adentro. Entonces, el dolor de la espalda de mi hijo era por tanta raíz que traía en la espalda. Bendito sea Dios, mi hijo es sobreviviente de cáncer. Lo cual es donde me doy cuenta que mi madre no me ha abandonado en ningún momento. Me ha tenido acogida. Me ha tenido abrazada de ella. Pero yo no lo veía así. Yo estaba muy resentida con la vida, con mi esposo, con Dios, con la sociedad. Llegó un momento en que le dije a Dios, ¿por qué tanto a mí? ¿Voltearte a otro lado? Hay muchas más. No todo a mí. ¿De esa situación salís? ¿Y tu marido cómo reacciona a todo esto? Cuando ya todo está bien. Ya cuando nos dan el papel de que mi hijo estaba libre de cáncer, limpio de cáncer, peor la situación. Se fue a un alcoholismo más profundo, adicción muy fuerte, se alocó, se desesperó. Entonces perdimos todo contacto como pareja. Ni una plática, ni un nada, ni cómo estás, ni cómo te sientes, ni nada. Nos perdimos como pareja. Él empezó a hacer su vida en la calle otra vez, más calle que las veces anteriores. Mucho alcohol, mucha droga, se perdió. Se perdió. Nos perdimos. Yo me perdí como mujer nuevamente y fue un caos otra vez. ¿Cuándo os encontráis? Cuando él toca a fondo. Toca a fondo y esa noche fue un poco dolorosa para mi hijo el segundo. Se había tenido una fiesta en la casa de los papás de mi esposo. Yo me retiré temprano para llevar a mi niño especial a dormir. Ya no me quise regresar. Me quedé con él en casa. Ya por la madrugada entra mi hijo a mi cuarto muy molesto. Mamá, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Qué está pasando con tu papá? Dice, ven para que lo veas. Bajamos hacia la parte de abajo y pues sí, estaba mi esposo tirado con todo aquel circo, con toda aquella exhibición de todo lo que se, de todo lo que se metía a su cuerpo. Entonces, para mi hijo es dolorosísimo eso. Se quisieron enfrentar ya como a golpes. Ya son dos personas bastante adultas. Ya son dos personas adultas. Mi hijo con mucho dolor, con mucho dolor, tuvo que intervenir el hermano de mi esposo. Ya de alguna manera se aplacaron las cosas esa noche. Otro día llega mi hijo, el que estudia afuera, y los dos hablan con él. Entonces le dice mi hijo el mayor, papá, o buscas ayuda o te vamos a encerrar en algún lugar donde necesites ayuda. En esa semana ya la situación te digo con él, se perdió como pareja, el respeto, yo hacia él, este, decidió irse de la casa. Decidió irse de la casa un febrero, estábamos con los preparativos de los 15 años de nuestra única hija mujer. Decidió irse de la casa, no duró mucho tiempo fuera de casa, duró dos meses. tocó un fondo muy profundo porque no comía, se la pasaba nomás en el alcohol, en la droga, y este, y tocó fondo y cayó a un grupo de recuperación de adicciones. Entonces, este, pues ahí cortó, cortó de tajo, le decimos así, cortó de tajo lo que traía en cuestión de adicciones, y ya él, él conoció ahí o sintió ahí a Cristo, aunque fuéramos católicos, porque yo lo digo por mí, quizás él también lo perciba o será lo que estemos de acuerdo con él, que éramos católicos por tradición. Entonces, ahí en ese retiro, él, pues le dio gracias a Dios principalmente por la vida, de que gracias estaba vivo y no se había quedado con ningún daño físico o neurológico por tanta cosa que se había metido a su cuerpo, él fue una manera de agradecerle a Dios y a la vida que, pues, de Pérdiz no estuviera dañado, estaba vivo. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, él se empezó, él empezó a sentir a Dios, él empezó a acercarse más a Dios, entonces, viene el cambio otra vez, más suerte, principalmente en mí como mujer, como esposa, me empiezo a burlar de él, este, no empiezo a aceptar esa situación porque, ok, ya dejó el alcohol, dejó las drogas y antes era la calle por buscar el alcohol y ya ahora es la calle por andar en recuperación, o sea, ¿cómo se entiende eso? Sigues sin estar presente, sigues sin estar en casa. ¿Por qué tú te enfadabas? Porque en lugar de buscar el alcohol, buscabas a Dios. Sí, mucho, mucho, este, lo invitan a un retiro espiritual, católico, este, que es al que venimos ahorita a hacer este recorrido mariano que andamos haciendo de México hacia, hacia tu país, lo invitan a hacer este, este retiro totalmente católico y acepta ir, este, todavía me opongo a ir yo a vivirlo, empiezo con más coraje, con más ataque, con más ira, con más resentimiento, con más todo. ¿Por qué? Porque lo empecé a ver bien, lo empecé a ver contento, ya tenía la felicidad, pero sin alcohol, no lo entendí, fue una manera que yo decidí vivir así, porque en su momento pude haber buscado yo también una ayuda y no lo hice y él sí lo hizo. Y entonces, este, el asesor de este grupo, pues ya lo conocí porque pues tomé la solución de ir al retiro, él fue el que le dijo que pues me tenía que tener en oración y que tenía que hacer oración por mí y que oración por mí y yo lo buscaba, lo buscaba como un toro bravío de tu país, lo buscaba para, yo tenía ganas de pelear, lo buscaba por aquí, por allá y él se iba y más coraje me daba. Entonces, después reconocí, tuve que reconocer y él me invitó, cuando llegó del retiro me dijo, la invitación está abierta, el día que tú quieras ir y estando en el retiro lo que yo reconocí es que le tenía envidia, le tenía celo, le tenía coraje porque él estaba siendo feliz con lo que había encontrado y no lo que era Dios. Silvia, ¿tú has encontrado paz? Estoy en el proceso. Vale. Estoy en el proceso, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Pero Silvia, esto es a base de oración, de oración y de confianza en el Señor. Es un camino largo, pero es así, es así, es confianza en el Señor, confianza en el Señor, confianza en el Señor y oración, y oración, y oración, y oración, es que no hay otra manera. Sí, son dos puntos bien importantes, los dos van tomados de la mano, es hacer mucha oración y hacer penitencia, pero hacer el cambio dentro del hogar donde has hecho daño, es donde está lo difícil, la oración y los actos de penitencia y todo es claro que sí sirven, porque es lo que nos fortalece el espíritu, pero ir a hacer el cambio de actitud a donde estás en el hogar cuesta mucho trabajo. Es que ese perdón, ese perdón que necesitáis toda vuestra familia, eso solamente es a través del Señor, a través de la mano del hombre, imposible, por mucha terapia, por mucho psicólogo, por mucho, que no está mal, que siempre hay que recurrir a estas cosas, pero eso es a través del Señor. Silvia, no me queda más tiempo. Gracias. No, gracias a ti, mujer. Gracias a ti. Y gracias a vosotros por estar ahí, gracias por seguirnos y por continuar a nuestro lado. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.